Buenas tardes, hoy estrenamos la sesión de Ciencias Jurídicas y Sociales y es para mí un honor compartir la mesa con estos dos compañeros, amigos, personas a las que admiro, con las que he compartido mucho tiempo profesional y es para mí un honor por supuesto recibir esta clase. En la casa, Federico Fernández, decano del Colegio de Abogados de Jerez. No puedo decir que tengo el corazón dividido, sino que lo he tenido dividido hasta que ya por fin habéis venido a la Ateneo, ya tengo las dos partes unidas. Bien, la sesión de Ciencias Jurídicas y Sociales pretende acercarnos a todas aquellas temáticas que nos rodean y sobre las que más bien tenemos unas ideas vagas. Y intentar aportar, que yo estoy segura que tanto Gonzalo como Pilar lo van a hacer, una visión muy real y muy bien fundamentada del tema que nos trae hoy, que es nada más y nada menos que el B-Borce. Gracias. Yo estoy segura, no voy a decir que se van a entretener porque es una temática precisamente entretenida, pero estoy segura de que cuando termine la sesión, pues todos vamos a estar un poco mejor informados de lo que estábamos antes, antes de entrar. Y ya con eso hemos cubierto una parte importante de lo que pretendíamos con esta sección de Ciencias Jurídicas y Sociales, que yo estoy segura que va a dar que hablar mucho en el Ateneo y bien. Doy la gracia tanto a Gonzalo como a Pilar, que además de una dilatada carrera profesional, son miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. Y se han prestado maravillosamente, sin ninguna objeción, a esta locura mía. Porque ya sabéis todos que una de mis características es que abuso un poco de los que son mis amigos. Bueno, ya les he dicho antes de entrar, os vais a cambiar de acera cada vez que me veáis. Pues, sin más, les voy a dar la palabra a ellos. Muchas gracias por su asistencia, tanto a las personas que están aquí como a quienes están conectados a través de la plataforma Zoom. Buenas tardes de nuevo. Estoy encantada de poder colaborar con Ateneo. Aprovecho para felicitar a Margarita por su reciente nombramiento como presidenta de esta institución. En cuanto que nuestra amiga y compañera nos llamó con la idea de emprender este encuentro, no dudamos en ponernos en marcha para poder colaborar con el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de Ateneo. En primer lugar, vamos a tratar el tema del divorcio desde un aspecto puramente histórico y quería resaltar que la familia es la base de la sociedad y es uno de los pilares fundamentales de la misma. Debemos crear uniones sanas, felices, que repelan las relaciones tóxicas y contenciosas. En 2021 se cumplieron 40 años desde que se publicó la ley del divorcio. A continuación, voy a hacer una breve reseña histórica de lo que ha sido el divorcio a lo largo de toda la evolución. Remontándonos a los primitivos orígenes, esta institución es casi tan antigua como la del matrimonio, si bien muchas culturas no la admitían por cuestiones religiosas, sociales o económicas. La mayoría de las civilizaciones que regulaban la institución del matrimonio nunca la consideraron indisoluble. Su ruptura generalmente era solicitada por los hombres, aunque en algunas de ellas el nacimiento de un hijo le otorgaba al vínculo el carácter de indisoluble. En la antigüedad, concretamente por ejemplo en la antigua Babilonia, el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los cónyuges y el adulterio de las mujeres era penado con la muerte. Los celtas practicaban la endogamia, excepto los nobles que solían tener una esposa y era habitual la práctica de contraer matrimonio por un periodo establecido de tiempo. A lo mejor se establecían dos años, tres, cuatro, los que así considerasen oportunas las partes. De luego, los aztecas podían tener una sola esposa que estará considerada exclusivamente con ese carácter, pero podían tener otras mujeres. En esta civilización el divorcio era consentido, pudiendo ser solicitado tanto por el hombre como por la mujer y obtener una sentencia judicial, quedaba habilitado para contraer nuevamente el matrimonio. Entre los hebreos, los varones podían repudiar a sus esposas sin necesidad de argumentar la causa de tal actitud. El divorcio, bastaba simplemente con informar a Sanedrín. También existía el divorcio por mutuo disenso, pero las razones de las mujeres eran sometidas a un riguroso análisis. También en la antigua Grecia existía el divorcio por mutuo disenso, pero era necesario, si se producía, que el hombre devolviese la dote a la familia de la mujer. En el alto imperio romano, los casos más frecuentes eran de concubinato y la unión libre en todas las clases sociales. El matrimonio tenía un coste económico y el objetivo era puramente de perpetuar la casta de los ciudadanos. Si se carecía de patrimonio, era innecesario casarse y si se era esclavo era imposible, por supuesto, pero a partir del siglo III ya se permitió que los esclavos contrajen ese matrimonio. En el bajo imperio romano, el divorcio era algo poco común. Hasta la época de los emperadores se acuñó la máxima matrimonio deben ser libres, o lo que es lo mismo, los matrimonios deben ser libres, en donde el esposo o la esposa podían renunciar si así lo querían. Con la llegada del cristianismo, el divorcio se prohibió debido a la concepción del matrimonio como un sacramento instituido por Dios y cuyo vínculo era irrompible. En España, el fuero juzgo, que es la traducción del código legal visigodo del siglo VI, lo admitían casos de sodomía del marido, inducción a la prostitución de la mujer y adulterio de ésta. Posteriormente, en el siglo XIII, con las partidas, perdón, con las siete partidas, se prohibió. Como podemos ver, el divorcio y la poligamia eran solamente asunto de hombres. Sin embargo, el caso más famoso de la historia lo tenemos con el rey Enrique VIII, que se quiso divorciar de la reina Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, porque no le daba un hijo. Luego, en 1796, Francia incorpora la ruptura del vínculo matrimonial y esta ley de 20 de noviembre sirve de antecedente para numerosas legislaciones posteriores y vigentes. En Italia, en 1970, fue uno de los últimos grandes países europeos en aprobarlo definitivamente. Irlanda y Malta lo hacen en referéndum en 1995 y 2011 respectivamente. Si me permiten, me gustaría contar una historia del primer divorcio que consta datado en el año 1624 y precisamente fue por el tema que está tan en auge y tan en boga de los malos tratos. La señora se llamaba Francisca Pedraza, obtuvo la primera sentencia de divorcio por violencia de género, como acabo de comentar, gracias a la Universidad de Alcalá. El nombre de Francisca Pedraza fue sepultado por la historia y la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares lo recuperó del ostracismo para premiar la labor de personas e instituciones en la lucha contra la violencia de género. Es la primera mujer que consiguió divorciarse. Luego hubo que esperar cuatro siglos más. Pedraza sufrió durante años los malos tratos de su marido. Intentó separarse sin éxito de él por la vía civil y por la vía eclesiástica. En 1624 y tras una década de litigio, la Universidad de Alcalá emitió una sentencia pionera que la ayudó a recuperar su libertad. Esta señora nació a finales del siglo XVI en la ciudad conclutense, en el seno de una familia humilde. Quedó huérfana de niña y fue criada en un convento. La mujer entonces estaba sometida al varón, como ya sabemos, ya fuese su padre o su marido, que acababa heredando los bienes y derechos del padre sobre la hija cuando se casaban. El marido de esta señora, llamado Jerónimo de Jaras, era un agricultor con el que contrajo matrimonio en el año 1612. La pareja tuvo dos hijos, pero dos años después del enlace, ella abandonó el hogar por las continuas palizas que recibía este señor. Un letrado de aquella época, llamado Bartolomé de Alcócer, le encomendó volver a la vida maridable. Pero los malos tratos continuaron y el marido era un señor que era un borracho, que le quitaba todo lo que tenía, mientras que Francisca lo que hacía era procurar el alimento para su familia cosiendo lo que podía en la calle. Según los cánones de la época, pegarle a la mujer no estaba mal visto, incluso se consentía, era un acto habitual. La mujer decidió separarse, pero los pleitos en las jurisdicciones civiles y en la eclesiástica no prosperaron. Las demandas de Pedraza siempre acababan con la acónica condena al marido, al que se le exhortaba para que fuera bueno, honesto y considerado con la demandante, como dicen literalmente las sentencias que he estado viendo. Pero, claro, esta consideración la obligaba a la víctima a continuar en su domicilio. Y ella sabía que su destino iba a ser la muerte. Entonces, el día 29 de junio de 1623, esta señora recibe una paliza encontrándose en plena calle y pierde su tercer hijo. Entonces, según cuenta la historia, había personas presentes que paseaban por allí, pero nadie intercedió. Pero, consciente que le iba a la vida en ello, con lo que estaba sucediendo, Pedraza utilizó la única forma que ya le quedaba para la última bala posible, fue reclamar ante la Universidad de Alcalá, que gozaba de aforamiento jurídico en aquel entonces. Las posibilidades de que el nuncio papal en España, que entonces era inocenso máximo, la autorizara a llevar al pleito a la justicia universitaria, eran escasas, prácticamente remotas, pero sucedió. Entonces, el rector de la Universidad de Alcalá era Álvaro de Ayala, que fue el primer graduado en Derecho Romano y Derecho Canónico, en la historia de esta institución. En menos de tres meses, el rector hizo desfilar por el juicio a todos los testigos, que también se presentaron hombres, no solo mujeres, y declararon en favor de la víctima. La sentencia que se emitió fue totalmente pionera en aquel entonces, porque no solo se concedía el divorcio a la señora Pedraza, sino que también se le obligaba al marido a la restitución de la dote, daba la custodia de los hijos a la mujer y establecía una orden de alejamiento universal contra el maltratador, lo que suponía que tampoco podía dirigirse a la víctima a través de personas interpuestas. A continuación, voy a darle la palabra al compañero para que nos hable un poco de la república, de la transición y del gobierno de Franco. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a la comandadita y a la comandadita por habernos invitado. Bueno, después de esta introducción que ha hecho Pilar, entendemos que a la hora de preparar un poco esta charla esta tarde, de la posición del hombre y la mujer frente al negocio, es un tema esencial, pero enseguida coincidimos que, sin permiso de que luego regresáramos la situación actual y viéramos un poco cuál es el momento actual de la cuestión, pero había que hacer una cierta revisión histórica, ¿por qué? Para ver esa evolución que ha habido, esa evolución además aceleradísima en los últimos 80 años, en los últimos 100 años. Yo lo comentaba afuera a modo anecdótico, una tía huela fue uno de los primeros divorcios que hubo en España en el año 32 en plena república. Y desde aquel divorcio, que fue una cuestión, en fin, que se vivió como un auténtico trauma familiar y que determinó las vidas de los hijos, de los cónyuges, etcétera, y de toda la familia en general, y ha sido una cosa que ha quedado ahí, al divorcio de mi hermano, que se ha producido hace seis meses, donde pues todo ha evolucionado, en fin, el contraste es absoluto, ahora un poco lo iremos viendo. Dentro de una misma familia, dentro además de una misma casa, porque prácticamente, en fin, mis padres todavía siguen viviendo en la misma casa donde se produjo aquel divorcio en el 32, pues la evolución es absoluta. ¿Por qué? La evolución es absoluta por la legislación, pero porque la legislación recoge una realidad social, una evolución de una realidad social, que en este caso es la evolución de la sociedad, la evolución de los hombres, y sobre todo la evolución de la posición de las mujeres en la sociedad. Por eso, en esta vuelta histórica que queríamos un poco hacer al inicio, pues, en fin, todos sabemos que luego haré mención a la ley de divorcio de la República, que es del año 32, que es el antecedente inmediato de la ley del 81 que tenemos en la actualidad. Pero hay un antecedente curioso que es la Primera República, la desconocidísima Primera República, donde muchas cosas empezaron, por ejemplo, la peseta, o muchas más, y que es verdad que se ha, en fin, ha quedado un poco, como el siglo XIX español en general, ha quedado un poco, yo creo que el siglo XX fue tan intenso, y el XXI, pues, estamos en ello, que el XIX, pues, se ha quedado un poco, un poco ahí arrinconado, pero en la primera experiencia republicana en España, en 1873, el gobierno provisional legaliza el divorcio. Legaliza el divorcio de aquella manera. No se puede comparar con el divorcio que tenemos hoy, ni con el de la Segunda República. Pero, Pilar, además, me encontró una nota curiosísima del primer divorcio entre dos señores, y entonces se publica en el Cantón Murciano, del 3 de septiembre de 1873, la siguiente noticia. Dice, fundadas en diferencias esenciales de carácter, en desobediencia a las prescripciones legítimas de su marido, en la pérdida de todo su cariño hacia ella, y en la denuncia a su hermano de haber cometido adulterio con su cuñada, se ha producido el divorcio de estos señores. Entonces, el fallo de la sentencia es curiosísimo, aparte de ser curioso, tener un interés jurídico de los abogados, pues estas cosas, los juristas no meten en estas cosas, pero yo creo que tiene mucho interés también, incluso para el que no está en este mundo, que es cómo se regulan las relaciones de ese matrimonio que se divorcia, estamos hablando, como os digo, de 1873. Entonces decía que los cónyuges podrán vivir separados todo el tiempo que el marido quiera, quedando este obligado a mantener a su mujer con la tercera parte de lo que gane en concepto de sueldo, monumentos, recompensas, etc. Si el marido pidiese la unión nuevamente con la mujer, se verificará si está bajo la garantía de la autoridad a cuya vigilancia queda la conducta del marido para con la mujer, que podrá divorciarse definitivamente recurriendo en queja. Se le da esa última opción. Si resultar en hijos, quedan sujetos a las prescripciones generales de la legislación, que eran los alimentos del Código Civil, y de paso quedaba perdonado el hermano porque las partes ofendidas de la calumnia con su puñada le habían, a razón de las circunstancias, de irreflexión y ligereza que concurren. Que había sido un calentón. Entonces, veréis, es muy curioso porque, como veréis, esto no es un divorcio, no se puede equiparar a un divorcio moderno al divorcio que tenemos hoy. ¿Cuál es el antecedente del divorcio? El antecedente del divorcio, como os digo, en primer lugar, es el artículo 43 de la Constitución de 1931, donde se establecía un divorcio muy parecido al que tenemos ahora, donde cabían las dos opciones del mutuo acuerdo o del contencioso que llamamos los abogados o con discusión para entendernos, pero donde se mantenía un elemento que luego la ley del 81 también la recogió, pero que en 2005 desaparece, y eso ya luego lo veremos con Pilar, y es uno de los hitos fundamentales de la evolución del divorcio y de la posición del hombre y de la mujer frente al divorcio en España, que es la existencia de una causa, que existiese una causa para que se produjese el divorcio. En esa primera regulación, hace una primera declaración en ese artículo 43 de la Constitución, que también tiene una trascendencia grande, como hemos comentado, y que da un poco de idea de la importancia que decía Pilar del matrimonio, de la regulación, del peso que ha tenido el matrimonio y tiene la organización de la sociedad y que esto no escapa a ningún momento político. Entonces, el artículo empieza con una declaración que es que la familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. Esto dice la Constitución del 31. Dice, el matrimonio se funda en la igualdad de derechos para uno y otro sexo. Esto, como veréis, es totalmente distinto a lo que decía en 1873. Y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, pero con alegación de la justa causa que antes comentábamos. Esto, que es el artículo, ya os digo, de la Constitución, se desarrolla luego con una ley que es la primera ley del divorcio que tenemos en España, que es la ley del divorcio de 1932. Y en este punto también, en fin, me gustaría llamar la atención porque muchas veces también tenemos una idea de los distintos momentos históricos, y en este caso de la República, como un momento donde los intereses políticos o las voces políticas sirvan en una misma dirección. Pero no era así. Yo estaba, además, esta tarde, repasando la composición del primer Parlamento de la República que aprueba en esta ley. Pues había 20 o 25 grupos políticos. Era, además, y además muchos por las denominaciones no saben si eran de derecha, si eran de izquierda. Es complicado porque no había esa distinción tan clara que puede haber ahora. Y hay un tema que es curioso porque en esta votación donde hay una evidente intención política que es un poco sustraer en ese momento del monopolio de la Iglesia que en ese momento tenía el monopolio del matrimonio y llevarlo a un ámbito civil o un ámbito laico que es un poco la gran idea de la República, pues cuando repasas un poco quién vota a favor, quién vota en contra y quién se abstiene en esa primera ley, pues llama la atención que evidentemente se vota con 260 votos a favor que es la izquierda y una parte de la derecha republicana. Se abstuvo mucha parte de la derecha y solo tuvo 23 votos en contra, que eran de los grupos que estaban más identificados con una determinada tendencia institucional de la Iglesia, que curiosamente era la minoría agraria y la minoría vasco-navarra. Son los que votan en contra de la ley del divorcio. Entonces, en la República se produce un poco ese gran debate entre los a favor y en contra del divorcio. ¿Cuáles son los argumentos? Y siempre los argumentos, además es curioso, porque siempre los argumentos de unos y de otros giran en torno a dos grandes ideas, que es por un lado la protección de la familia y por otra parte la protección de la mujer, de la situación de la mujer en los matrimonios. Entonces, los detractores del matrimonio, del divorcio, perdón, entendían que esto iba a producir una destrucción de la institución matrimonial. Los que estaban a favor entendían que esto era una válvula de escape, que había muchísimas situaciones de rupturas matrimoniales que se quedaban en un limbo, en unas situaciones de separaciones absolutamente desiguales, donde efectivamente la mujer quedaba. Había una estructura social donde la mujer carecía de medios, carecía de ingresos, como no fuese en determinadas clases donde la mujer tuviese un patrimonio familiar o tuviese una determinada posición. Y entonces, evidentemente, pues esto constituyó un avance inmenso. Ya os digo, la realidad estadística dice que tampoco hubo tantos divorcios. El de mi tía, abuela y unos cuantos más, pero no... Quiero decir que los detractores decían que esto iba a ser... Pasó un poco en el 81 también, que esto iba a ser un poco... En fin, la catombe, que todo el mundo se iba a divorciar prácticamente de forma obligatoria. Luego no fue así. No fue así porque, bueno, fueron unas leyes muy avanzadas para la época, la sociedad no estaba tan avanzada, había una cuestión económica indudable que no permitía a las mujeres separarse, aunque, en fin, se hicieron muchos avances en esos términos. Se produce el golpe de Estado del 36, se produce la guerra civil y, como ya sabemos, el régimen franquista pues completamente da la vuelta. Prohíbe, pero prohíbe, deroga de una forma poco técnica. Es una ley muy ideológica, es una decisión muy ideológica, entonces, en base a una decisión muy ideológica, se le vuelve a dar a la Iglesia el monopolio sobre el matrimonio y se deroga la ley de divorcio sin más. Claro, esto crea un problema de, porque ya os digo, yo lo he vivido eso en mi familia, la situación de los divorciados de la República. ¿Por qué? Porque, evidentemente, estaban divorciados. Y, sobre todo, además, dos casos muy curiosos, que eran los que habían contraído matrimonio civil durante la República que, en el momento de que se deroga el matrimonio civil y se deroga el divorcio, pues quedan en un limbo porque estaban casados y dejan de estar casados, dejan de tener esos derechos inherentes al matrimonio, etcétera. Y, por otro lado, una posición complicadísima que yo también la he vivido, que era que al desaparecer los efectos de los divorcios, si mi tía, abuela, se hubiera buscado un novio, hubiera cometido el delito de anterio y hubiera podido tener una pena de prisión de cinco años, porque esta era otra cuestión que la evolución que no es el tema ahora, pero bueno, es un tema un poco colateral, que es el tema del delito de adulterio, que estaba penado, tenía una protección penal la fidelidad conyugal. En fin. Entonces, se dieron estas circunstancias. En la época de Franco, poco se puede decir del divorcio y de la posición de los mila mujeres frente al divorcio, salvo dos notas, un poco, en fin, las separaciones de hechos que ya conocemos que era un poco la situación que se daba en muchos casos, aunque no había una situación de derechos, pero bueno, los matrimonios vivían separados incluso en las mismas casas con los problemas que eso traía. Luego, pero luego existía un mecanismo que era muy curioso y que es poco conocido, que era la nulidad provocada. Muchos matrimonios se iban al notario y firmaban un acta diciendo que no creían en el matrimonio y además lo contestían y esto lo metían en una casa fuerte y el día que querían divorciarse, que no era divorciarse, era anular el matrimonio, que es una institución completamente distinta que muchas veces se confunde con la nulidad con todas las relaciones jurídicas, es cuando hay un elemento que está viciado, me han obligado a casarme, ese matrimonio no tiene valor. Y entonces la gente en determinados círculos y en determinados ambientes usaba este mecanismo, un acta notarial donde los cónyuges declaraban que no creían en el matrimonio, que no estaban preparados para el matrimonio, que no lo aceptaban y que llegado el momento oportunamente se rescataba de la caja fuerte y se llevaba al tribunal eclesiástico y prácticamente de una manera automática pues se obtenía ese divorcio sui generis. Entonces, bueno, esta es una cuestión que existió. Y ya, pues nada, ya te voy a volver a dar la palabra, Pilar, pero bueno, hablar un poco del principio, del momento de la transición, pues la idea un poco general del ordenamiento jurídico y de la transición política es poner en la cúspide del ordenamiento y esto es lo que refleja la constitución del 78 la libertad y la dignidad de las personas. Entonces, el legislador del 81 entiende que es esencial dentro de esa construcción de libertad y de dignidad donde la dignidad y la libertad están en el centro del ordenamiento jurídico regular, regular el divorcio. Y en primer momento se acude al modelo de la ley del 32. Luego veremos que evoluciona, que evoluciona, pero sí, ya te dejo a ti que siga. Bueno, pues, a colación de lo que está comentando Gonzalo, pues, en 1981 se aprueba la ley 30 barra en 1981 de 7 de julio, San Fermín, que modificaba el código civil de 1889 lo que se refiere a las causas de separación, de divorcio y nulidad. Se aprueba durante el gobierno de la UCD a iniciativa del ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, que recibió grandes críticas y presiones. Entonces, a partir de este momento ya existe la posibilidad de separación matrimonial después de llevar un año casados y de cumplir unos ciertos requisitos como, por ejemplo, el abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, una conducta injuriosa o vejatoria, violación de los deberes conyugales, alcoholismo, etcétera. También, una vez que había transcurrido un año desde que estaban separados del matrimonio, ya se podía pedir el divorcio en el caso de que se descartara la posibilidad de reconciliación, pero siempre con causa, debía haber una causa. Fue un gran avance, pero resultaba insuficiente ya que no permitía hacer efectivo el derecho a la separación y al divorcio al estar condicionado y limitado por los motivos que acabo de aducir previamente. Había que alegar algún motivo, abandono de hogar, la infidelidad, lo que acabamos de decir. Se seguían constriñendo los derechos y libertades de los ciudadanos, pero al menos permitió el acceso del divorcio que de alguna manera se veía como algo novedoso y moderno, pero la mentalidad entonces en España era bastante tradicional y estos cambios legislativos costaron bastante trabajo que se fueran asimilando. Pero uno de los grandes logros fue que acabó con el sometimiento legal de las mujeres a sus maridos. Durante la dictadura, como ha comentado Gonzalo, la disolución del matrimonio solo era posible con la muerte de uno de los cónyuges o con la nulidad eclesiástica, como bien ha comentado y ha dicho el compañero. Francisco Fernández Ordóñez era el ministro de Justicia en aquel entonces de UCD y se tuvo que oponer frontalmente a la Iglesia Católica y a los sectores más confesionales del partido en el poder para sacar adelante el proyecto y bueno, una de las, cito literalmente, una de las frases que dijo en el Congreso de los Diputados comentó no podemos impedir que los matrimonios se rompan pero sí podemos disminuir el sufrimiento de los matrimonios rotos. Las portadas, las editoriales de los periódicos se llenaron con estos titulares y se esperaba un resultado catastrófico en las familias españolas. En ABC Laureano López Rodó, que era un reputado jurista que había sido ministro de Exteriores de Franco dijo la ley del divorcio atenta contra la libertad prohíbe el matrimonio de por vida y ere los sentimientos religiosos de la gran mayoría del pueblo español. Los sectores más conservadores presagiaban una oleada de divorcios pero esto no fue así porque en los seis primeros meses solamente se presentaron diez mil demandas que son realmente a nivel de todo el país es poquísimo. La primera pareja que se separaron que en este caso se divorciaron en España fueron Julia Ibarz y Vidal Gutiérrez era una pareja que ya llevaban separada a tiempo y querían hacer uso de la ley y en los primeros días comenzaron los trámites y fue un amigo de ellos del instituto que entonces se llamaba Antonio Sarabia que fue el primer abogado en España que en el juzgado de primera instancia de Santander presentó la demanda de divorcio y dijo Antonio Sarabia que hubo que ir con cierta cautela porque aquello era algo nuevo no había ningún precedente no había jurisprudencia no había nada y había que interpretar la ley lo más ajustadamente posible esto explicó en una entrevista Julia Ibarz había presentado la demanda pues como decimos unas pocas horas después de que entrara en vigor la ley del divorcio una vez que obtuvo la demanda cuenta que desempolvó el álbum nucial y refrescó su memoria viendo las fotos que tenía de su luna de miel en torremolinos y en Mallorca la iglesia donde había celebrado el enlace el menú que cuidadosamente en aquel entonces había escogido pensando que la relación con su esposo iba a ser ad eternum pero no fue así las fotos que ella dice en una entrevista que cuando estaba viendo las fotos daban fe de la felicidad que le embargaba a Julia el día que se casó junto con su marido que curiosamente fue modelo de los calzoncillos jean o sea que el muchacho no sería tampoco muy mal parecido pero bueno tres años después de haberse casado la pareja se separa de mutuo acuerdo y ya ellos tenían como comentaba antes la separación eclesiástica perdón la anulidad eclesiástica tres meses después de iniciar los trámites de divorcio el 7 de septiembre de 1981 un juez santanderino dicta la sentencia y le da a Julia la razón ella se convierte en un símbolo de nuestro país porque es la primera mujer que consigue el divorcio se produce un gran revuelo mediático y es la estrella en los medios de comunicación incluso hay una serie que emitió Antena 3 que se llama Los Quién en el año 2011 que está basada en la historia de Julia bueno el presente perdón el divorcio express la regulación aparece en el año 2005 que está vigente y entonces a partir de de este año bueno se denominó divorcio express porque pensábamos que iba a tener cierta celeridad bueno la tiene pero eso la ley 15 de 2005 de 8 de julio y modificó tanto la ley de juiciamiento civil como el código civil se produjo nació con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero los principales avances fueron la posibilidad de pedir el divorcio directo sin necesidad de pasar por una separación una vez transcurrido tres meses después se suprimía el divorcio causar no había que alegar ningún tipo de motivo por el que te divorciabas no había que justificar ninguna causa también se permitió a colación de esta ley el divorcio perdón el matrimonio y el divorcio también de personas con independencia del sexo y orientación sexual tanto heterosexuales como homosexuales transexuales etcétera y bueno a raíz de esta ley del divorcio express había numerosas parejas que tenían la separación antes de 2005 y entonces ya comenzaron los trámites a partir de entonces y bueno como reseña también comentar la ley de jurisdicción voluntaria la de 15 de 2015 de 2 de julio que entra en vigor el 23 de julio de ese año que entre otras medidas permite el divorcio y la separación se haga notarialmente con una serie de requisitos porque no puede haber ni personas discapacitadas ni hijos menores y bueno ya no os canso más ahora dejo a Gonzalo que echarle otro ratito para completar un poco lo que estás comentando de la regulación actual pues hay sin ser sin ser un exactamente verdad que podría ser objeto de otra jornada de otra ponencia hay un otro hito que también coincide en el año 2005 que es la la ley integral de defensa de protección de la contra la violencia de género que se produce una revolución y en esa para tajar es un fenómeno que existía que está muy relacionado con la con el divorcio y con lo que estamos hablando que era la violencia de género ¿por qué lo traigo yo aquí a colación? pues porque entre las muchas medidas que hay en esa ley que como digo se llama ley de protección integral porque afecta muchos ámbitos jurídicos uno de los ámbitos que afecta es al divorcio precisamente cuando existe un procedimiento de violencia de género se crean los juzgados específicos de violencia de género y en estos juzgados es donde se dirimen los divorcios una vez se ha iniciado un procedimiento de violencia esto dio lugar a mucha polémica que ya zanjó desde un punto de vista jurídico el tribunal constitucional porque dijo que era perfectamente ajustada a la constitución pero dio lugar a una figura que es verdad que a los juristas en general a los abogados en particular pues nos supuso un poco tener que cambiar nuestro esquema nuestro esquema que era que los divorcios se iban a dirimir en los juzgados de instrucción que son juzgados que llevan cuestiones penales y entonces pues por ejemplo las primeras comparecencias sobre donde ya se estaban estableciendo cuestiones como quién se quedaba con los hijos como quién se se establecía algún tipo de medida económica el uso de la vivienda etcétera pues se llevaban a caso a cabo pues con la persona con el marido en este caso detenido en las dependencias del juzgado y luego todo el proceso de divorcio pues se llevaba en el en el juzgado como os digo esto aparte de un cambio de la mentalidad muy importante para todos los operadores y los abogados en particular pues también dio lugar a muchas unas críticas iniciales pues diciendo oiga es que el ámbito natural de un divorcio no puede ser un juzgado de instrucción donde es un juez que tiene una mentalidad penal y esto es una cuestión una cuestión civil y la idea que tenía la ley que era que se viese todo de manera integral en un mismo órgano teniendo en cuenta toda la situación de conjunto de esa familia o de ese matrimonio donde se iba a producir el divorcio pues algunos sectores entendían que eso podía contaminar en un momento dado las decisiones cierto es que con posterioridad los jueces de violencia están súper especializados están súper preparados y por lo menos yo la experiencia que he tenido aquí y yo creo que coincidimos los compañeros en Jerez por lo menos y en otras en otras plazas es que es verdad consiguen una cosa que es muy complicada pero es que es disociar lo que es el procedimiento de divorcio de lo que es el procedimiento por violencia y ¿por qué? ¿por qué? porque podía suponer un paso atrás como estábamos hablando antes a la causalidad del divorcio como consecuencia de que usted ha cometido un delito de violencia pues usted tiene una situación peor en el posible divorcio en una sentencia que va a dictar el juez que le ha tomado declaración detenido y como acusado por el procedimiento de violencia pero es verdad que ahí los jueces han sabido distinguir los procedimientos son dos procedimientos completamente distintos a veces los clientes son los que nos dicen oiga los clientes mujeres algunas veces es que esto en esta situación va a afectar o no va a afectar mujeres y hombres ¿cómo puede afectar? la realidad que no afecta al final más allá de una cuestión que ahora también voy a comentar que es un poco el último hito legislativo que hemos tenido en el ámbito de la regulación del divorcio que es la ley 8 barra 2021 que se reforma mucha legislación civil del apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de capacidad jurídica una vez más el legislador español pues con esa técnica tan dudosa aprovecha una ley para meter una reforma que tiene y no tiene que ver que es la limitación del régimen de comunicación y visitas de los padres que están acusados en un procedimiento de violencia con los hijos ¿por qué? porque es cierto que en el punto 204 del pacto de estado contra la violencia de género se habla de que se debe de suspender el régimen de visitas en todos los casos en que el menor hubiera presenciado sufrido o convivido con manifestaciones de violencia entonces ese es un poco el último hito también controvertido porque vuelvo a repetir entramos otra vez volvemos un poco a esa causa a la causalidad dentro de la regulación del divorcio pero bueno esto son cuestiones no se trata tanto de establecer una polémica como de de traeros aquí esta tarde pues un poco el panorama y la posición de hombres y mujeres frente al divorcio y bueno si quieres ir concluyendo bueno yo pienso ya esto a nivel particular que el sistema que tenemos actualmente es un sistema garantista de derechos tanto para uno como para el otro que actualmente estamos perfectamente equiparados tanto el hombre como la mujer frente al divorcio puesto que con el sistema de la guardia y custodia compartida es perfectamente asimilable el hecho de tener a los hijos tanto por parte del marido como de la mujer en caso de que se rompa la relación y bueno aunque faltan algunas cosas por mejorar pero yo creo que el sistema está perfectamente y es perfectamente coordinado y existen mecanismos lo suficientes como para que tanto uno como el otro puedan aspirar a tener los mismos derechos y obligaciones respecto de los hijos y bueno yo me gustaría en modo de morales a decir que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre pero si la ley pues yo para terminar pues voy a volver al ejemplo ese que ponía al principio de mi tía abuela y de mi hermano me ha diferenciado un poco lo veréis el divorcio de mi tía abuela fue un divorcio muy traumático porque además eran dos hermanos casados con dos hermanos mis abuelos eran un matrimonio y los hermanos de uno y de otro eran otro matrimonio vivían en el mismo edificio bajo el mando de la suegra fue muy traumático los niños lo pasaron fatal mi tío Paco que era uno de los dos niños se murió con 85 años un buen abogado y nunca se quitó el trauma de todo y lo vivió muy mal y mi hermano pues bueno han hecho un divorcio completamente civilizado se está en una custodia compartida con casa han ido los abogados no eran muy partidarios pero bueno estos se han organizado estupendamente mi hermano está su semana con los niños mi cuñada está con los niños en la que le toca cada uno además tiene su dependencia económica su patrimonio su historia y bueno pues ha sido y entonces a mí me llama la atención por ejemplo mi madre que vivió aquel primer divorcio muy niña y ha vivido ahora el de su hijo pues ya mayor pues bueno ella para el principio me llamó el primer día y me dijo que tu hermano se divorcio se calla el mundo y lo viví yo vi que entonces veréis os cuento un poco esta anécdota para hablar para ilustrar un poco de esa evolución que en 80 años absolutas ya ha habido en la sociedad y que como he dicho al principio pues ha hecho que hombres y mujeres que me han dicho que realmente estén muy equiparados por supuesto con muchas cosas que quedan por mejorar y por caminar pero bueno esto es un poco en fin espero que os haya interesado la charla pues pues preguntas por favor el micro dentro que es para que los participantes que estén en casa oigan bien acercaslo cada uno cuando vaya y intervenir muchas gracias Bueno, pues... No, 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 no. El sistema español es el siguiente. A partir del año 78, con la Constitución, el sistema es el siguiente. Es verdad que había habido un monopolio del matrimonio por parte de la Iglesia históricamente, pero en el momento que existe el matrimonio civil, que es el gran correlato con el divorcio, es la existencia del matrimonio civil. Entonces, ¿qué ocurría? Lo que ocurre es que el sistema español, al matrimonio canónico, se le reconocen efectos civiles. ¿Qué quiere decir? Que antiguamente iba un representante del registro civil, luego eso te daban un papelito al que te casabas para llevarlo al registro civil, y en el registro civil se reconocía, o sea, el Estado reconocía la validez del matrimonio eclesiástico. No, perdón, afecto civil. En Francia te tienes que casar dos veces. Tienes que ir a la Iglesia y luego tienes que ir al juzgado, porque no se reconoce la ceremonia eclesiástica, porque ahí hay una separación absoluta, Iglesia está. Entonces, cuando tú te casas por la Iglesia a partir del año 81, tú te puedes divorciar perfectamente y estás divorciado, con todos los efectos. A efectos civiles, con todo lo que eso conlleva, económicamente, la disolución de la sociedad de gananciales, los efectos de la pensión compensatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a efectos eclesiásticos, sigues casado. Para la Iglesia sigues casado. Lo que pasa es que eso no tiene ya efectos civiles. Bueno, efectivamente, a partir del momento que hay divorcio, los primeros divorcios, ya el divorcio te hace que a todos los efectos para el Estado, ese matrimonio ya no exista. Ahora, el matrimonio eclesiástico, que se rige por su propia legislación y por su propia historia, eso sí, cuestión práctica, que te podías volver a casar por lo civil, pero no te podías volver a casar por la Iglesia, a no ser que tuvieses la nulidad. Pero eso ahora es el mismo mecanismo. No sé si he contestado. ¿Tienes alguna demanda de divorcio por maltrato al hombre? Yo, bueno, yo, yo, veréis, yo no me dedico exclusivamente. Yo no soy matrimonialista. No sé si tú, Pilar, podés contestar más. Yo no, yo, a mí no me ha llegado. Yo, la verdad, nunca lo he recibido, pero sí que he vivido porque yo estoy en el turno de violencia de género y en una ocasión tuve que asistir a un señor que la verdad que el maltratado era él, totalmente, totalmente. Este señor había intentado suicidarse. Bueno, como dice Gonzalo, el procedimiento, el procedimiento de violencia de género, una vez que se inicia allí la denuncia por parte de la persona que ha sido agredida, de la señora en este caso, toma dos caminos. Entonces, la vía, o sea, lo que es lo puramente penal, la denuncia penal y luego, pues, su parte civil, lo que va, lo que conciende a los hijos, a la pensión de alimento que haya que determinar, en fin. Bueno, pues, este señor, cuando tuvimos el tema del divorcio, que se hizo una juzgada de violencia también, quedamos en el despacho, lo cité a los dos porque no hubo orden de alejamiento, porque el alejamiento lo tendría que haber pedido él de ella, porque el tema era terrible. Y, bueno, es que era una persona totalmente maltratada y la señora la había denunciado, se salió, ella se salió más o menos con la suya, por decirlo así, pero es cierto que lo vemos en el turno, que hay hombres que se encuentran amedrentados con las mujeres, ¿no? Normalmente estos asuntos suelen salir, las personas salen asueltas, ¿no? Pero que sí, que los hay, hay los, hay los, sí es verdad, que los hay. No mucho, ¿no? ¿Eso es realmente, a lo que le dará la visión que tenemos de que no es más chico, de que no es más fuerte y tal, la visión social, de que no puede decir que está siendo más fracasado? Bueno, él no lo reconoce, bueno, él me contó una serie de cosas, pero él no lo reconocía. Pero vamos, él tenía el síndrome de la persona, no era el de la mujer, sino el del hombre maltratado en este caso. Totalmente, vamos, sí. ¿Hay alguien que quiera preguntar y haya pedido la palabra para hacerse una compañera desde casa? Yo me gustaría que en este momento se abordara el tema de los hijos en relación al igual, porque yo he trabajado muchos años en los equipos de familiares y hemos tenido, como podéis imaginar, de todo. Y hemos visto cantidad de cosas que se han hecho en el perjudicial de locura, muy perjudiciales para los hijos. A veces incluso perjudiciales para los hijos maltratados por mujeres, que los hay, los hay. De otras veces, al revés. ¿Vale? Entonces, yo invito a la presidenta, la animo a, para que otra reconozca en la calle, sino a los otros compañeros, porque entiendo que eso sería motivo de otra conencia, que se presentaría en nuestras acciones, sí. Bueno, la gran cuestión del divorcio son los hijos. Mi experiencia, creo que Pilar coincidirá conmigo. El divorcio con hijos y el divorcio sin hijos son dos mundos distintos. Hay divorcios con hijos muy naturales y muy bien resueltos, pero la variable de los hijos, y cuanto más pequeños, más complicado, absolutamente. Pero me parece muy interesante lo que plantea yo. Desde el chat, la compañera Pepa Roncero me pide que os traslade la siguiente cuestión. Me gustaría que hablarais del mito de que las mujeres se enriquecen con las pensiones compensatorias, siendo así que la pobreza o sus límites afectan seriamente a las familias monoparentales. Aún hoy, la mujer, dentro del matrimonio, lleva más peso del cuidado familiar. A veces, esto acepta negativamente a su carrera profesional. Esto nunca se reconoce en los procesos del divorcio económicamente. Bueno, yo hablo yo y luego te doy a ti el paso. Vamos a ver, efectivamente es un mito. La pensión compensatoria es un instrumento que tiende a desaparecer. En la medida que la mujer se incorpora al mundo laboral, la pensión compensatoria se diseña, en ese divorcio que diseña el legislador del 81, como estábamos diciendo, en la República, eran un poco normas programáticas. En el año 81, para darle verdadera libertad a la mujer de poderse divorciar hay que darle un apoyo económico cuando la mujer no tiene una fuente de ingresos. Entonces, ese es el diseño de la pensión compensatoria. La pensión compensatoria, evidentemente, no busca enriquecer. La pensión compensatoria nace el derecho cuando hay un desequilibrio económico y se modera en función de determinadas circunstancias, como es precisamente la fundamental, la preparación y la posibilidad de la mujer de entrar en el mercado laboral. Todos hemos tenido en el despacho señoras mayores que ni han trabajado, ni han estudiado, se han dedicado única y exclusiva en el matrimonio y que es inviable pensar que una vez se han divorciado, si no tienen una pensión compensatoria, puedan funcionar. Hay un elemento muy importante de la evolución de la pensión compensatoria. Precisamente por el perfil sociológico de las divorciadas del año 80, las pensiones compensatorias eran vitalicias. Esto cambia la actualidad y se dan por un periodo necesario para que la mujer se pueda reincorporar al mercado. Entonces, yo coincido que efectivamente es un mito, es un mecanismo jurídico que los jueces tienen que aplicar correctamente o las partes cuando pactan el divorcio, que es lo deseable. ¿Ese último caso se tiene en cuenta en la edad de la mujer? Es uno de los elementos que se tiene en cuenta, sí. Y evidentemente, si hay separación de bienes, ahí las artigulas no intervienen, ¿no? Bueno, si hay separación de bienes, sí puede haberlo porque una cuestión es la separación de bienes y otra cuestión es los ingresos que tiene la persona o la posibilidad de incorporarse al trabajo. Puede haber una separación de bienes y tener la señora una vivienda, una infravivienda, por ejemplo. Entonces, sí que hay... La pensión compensatoria no tiene que ver con la liquidación del régimen económico matrimonial, sino que va más en la línea de esa compensación para permitirle el poder divorciarse a una persona que no tiene una fuente de inversión. Paz Cerrillo, desde el chat, os pregunta lo siguiente. Si hay divorcio, ¿es cierto que el hombre, aun siendo propietario de la casa, se queda sin ella si hay hijos? Bueno, a ver si el bien es ganancial, o bueno, y aunque fuera propiedad exclusiva del marido. Siempre lo que se protegen son los intereses de los menores, en este caso. Entonces, si ellos, si el domicilio conyugal está en esa finca, en la propiedad del marido, pues evidentemente quedarán con el uso de ese inmueble, tanto la mujer como los hijos. En este caso, el que tenga los hijos. Porque si es él el que se queda con la guardia y custodia, en este caso, pues, se quedaría con el domicilio. ¿No sería alguna pregunta más? A mí me gustaría preguntarles una cosa, y esto no está preparado. ¿Vosotros creéis que la ley que tenemos actualmente puede dar respuesta a la problemática, por ejemplo, de los hijos con 30 años viviendo con los padres y la asensión del reviviendo a hijos que no estudian? Yo, ni dar respuesta a eso, ni dar respuesta a casi nada. ¿Por qué? Porque regular el divorcio es muy complicado. Y por eso, por eso, la estadística además va en esa línea, el divorcio, salvo que sea imposible, tiene que ser consensuado. Porque tú no puedes dejar a un señor, que es un juez, que va a ver esa mañana 5 o 6 casos o 20, el futuro de una familia, de una organización, de una... Y muchas veces, eso es el resultado de la inmadurez que hay en esta sociedad. Que no lo resuelva el juez, resuélvalo usted con su marido, se sienta usted y determina todas las circunstancias. Y en eso entra, pues el niño de 30 años, el otro, y tal. Eso va, como tú, en fin, es pregunta retórica. Pues tú sabes más de esto que nosotros, pero bueno, evidentemente, ha habido una... El tema de los alimentos, pues bueno, es un viejo debate hasta dónde llegan los alimentos. También es esa evolución social que hemos hablado antes. Mi abuelo con 14 años le habían pegado la pata de casa. Yo, por ejemplo, yo tuve un caso muy complicado de una muchacha que beneficiaría de alimentos que tenía tres niños. Entraba y salía del mercado de trabajo, entraba y salía, era muy jovencita, tal, pero claro, era una situación donde, bueno, en fin, fue chocante, fue chocante. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.